Pues, ¿sabes que he oído? Dime. Que Leticia hace heridas en su casa. Que me estás contando. ¡Buah! Pues Leti es una cestera. Es súper loca. Siempre está saliendo con chicos más jóvenes que ella. ¡Buah! Yo he salido con ella. Es una máquina. Madre mía. Pues, tía, he visto a Leticia besarse con chicas. ¿Qué dices? ¿Algo gay lesbiana, tía? Si hay que beber, se va a beber. Si hay que fumar, se va a fumar. Si hay que joder, se va a joder. Si hay que gozar, se va a gozar. Siempre a toda la noche con el día. En busca de pastillas comaría. Que diga que mi casa se mordía. No me preocupa si al final mi vida es mía. Y no me importa, no me interesa. Que digan que yo estoy mal de la cabeza. Si mezclo la Mari con cerveza. Se acaba una fiesta y otra empieza. Y no me importa, no me interesa. Que digan que yo estoy mal de la cabeza. Si mezclo la Mari con cerveza. Se acaba una fiesta y otra empieza. Yol, 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 yol. Dice, la juca es mía, la botella es mía, la fiesta es mía Mi teta son mía, mi culo es mío, mi boca es mía No te interesa, si yo en mi casa fumo una guía Aquí nadie duerme porque en mi cuarto hay algarabía Y que me den bastante, y yo voy a dar bastante Y es mejor que sobre, y que no falte Y que me den bastante, y yo voy a dar bastante Y es mejor que sobre Y no me importa, no me interesa Que digan que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta y otra empieza Si hay que beber, se va a beber Si hay que fumar, se va a fumar Si hay que joder, se va a joder Si hay que gozar, se va a gozar Si empato la noche con el día En busca de pastillas, que digan que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta y otra empieza No, 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 no Y a ti no te interesa Gracias por ver el video